La semilogía del aparato respiratorio comienza por identificar en el tórax una serie de reparos anatómicos que son muy importantes para poder limitar regiones a las cuales se va a hacer referencia cuando se encuentre un hallazgo anormal. Estos reparos anatómicos fundamentales son las clavículas, el esternón con su horquilla, con su cuerpo, con su apéndice sifoides, la zona mamilar que corresponde a la cuarta costilla. Por detrás, las escápulas con su límite superior borde interno a la altura de la tercera vértebra dorsal, su límite inferior borde interno a la altura de la séptima vértebra dorsal y la apófisis espinosa prominente correspondiente a la séptima vértebra cervical. Estos reparos anatómicos y una serie de líneas convencionales que se trazan sobre el tórax permiten identificar las siguientes regiones por delante, supraclavicular, infraclavicular, mamilar, external y la zona de los hipocondrios. Las regiones topográficas por detrás en el tórax se determinan a través del trazado de una serie de líneas horizontales y verticales. En primer término, una línea que va por el borde superior de las escápulas, una línea que va por el borde inferior de las escápulas y otra línea que va por la duodécima vértebra dorsal. Por encima de la línea superior de las escápulas, esta región se llama supraescapular. Por debajo y entre el borde inferior de las escápulas es la región escapular. Y por debajo de la línea horizontal que pasa por el borde inferior de las escápulas son las regiones infraescapulares. A su vez una serie de líneas verticales como la línea axilar posterior, la línea paravertebral y delimitan básicamente la región que separa a ambas escápulas, que es la región interescapular. Un hecho relevante de la semiología torácica es poder identificar a las costillas. Para eso procedemos de la siguiente manera. Identificamos al esternón, específicamente la unión del manubro del esternón con el cuerpo del esternón, lo que se conoce como ángulo de Lewis. Este ángulo de Lewis corresponde al segundo cartílago controcostal. Inmediatamente por debajo se encuentra el segundo espacio intercostal. Utilizamos el dedo índice y medio para dejar atrapada a la segunda costilla y así podemos extendernos en todo su recorrido. Lo mismo podemos hacer con la tercera y así sucesivamente. En los pacientes donde no se puede identificar claramente el ángulo de Lewis, identificamos a la clavícula y el primer espacio que se encuentra por debajo de la clavícula corresponde al primer espacio intercostal y la costilla que está inmediatamente por debajo es la segunda costilla. La inspección del tórax consta básicamente de una inspección general del paciente en la que se pueden advertir algunos signos relacionados con la patología respiratoria, como por ejemplo la presencia de cianosis en los labios o en el lecho subungual, la presencia de dedos en palillos de tambor y uñas en vídeo de reloj, la presencia de una fase abotagada con borramiento de los espacios o huecos supraclaviculares, lo que habla de edema en esclavina por obstrucción de la vena cava superior en el síndrome mediastinal, una fase de abotagada azul o blue bladder de los ajones que identifica al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una fase de soplador rosado o pink buffer que identifica al paciente en fisematoso crónico. La inspección específicamente sobre el tórax permite identificar la presencia de cicatrices por antiguos traumatismos o cirugías, la presencia de ginecomastia unilateral, que a veces acompaña al carcinoma broncógeno o bilateral, en el caso de fármacos como la espirolactona o por la presencia de aumento de prolactina o que acompaña a la hepatopatía crónica difusa en estadio cirrótico y se podrá advertir también sobre la superficie del tórax la presencia de spider o arañas vasculares. También en el caso de síndrome mediastinal por obstrucción de la vena cava superior, al edema en esclavina con la cianosis peribucal y las facies, se observará sobre el tórax la circulación colateral tipo vena cava superior, vena cava inferior. En cuanto a la inspección general del tórax, se hace básicamente una inspección estática y una inspección dinámica. La inspección estática se refiere específicamente a deformidades torácicas que pueden ser bilaterales o unilaterales. Las deformidades torácicas más importantes bilaterales que comprometen a todo el tórax son el tórax en tonel, donde están aumentados los diámetros anteroposteriores, característico del paciente enfisematoso, el tórax paralítico, donde están disminuidos estos diámetros anteroposteriores, un tórax característico del paciente con secuela de raquitismo o con tuberculosis crónica, el tórax por deficiencia en el desarrollo del diafragma, que simula un tórax de zapatero y que se denomina tórax o pectus excavatum, el tórax por desarrollo excesivo de las costillas, que forma hacia adelante una carina o laquilla de un barco que se denomina pectus carinatum, y por último un tórax, en donde se observa básicamente una gran asimetría, que está determinada por la desviación y rotación de la columna, que es el tórax sifo-escoliótico. La inspección dinámica se basa fundamentalmente en el análisis del fenómeno respiratorio. Y ahí debemos analizar la frecuencia respiratoria, que la podemos hacer por inspección y después se puede constatar por palpación. La frecuencia respiratoria normal es entre 12 y 24 ciclos por minuto, con un promedio de 18. Si es más de 24, hablamos de taquimnea. Si es menos de 12, hablamos de bradimnea. La profundidad respiratoria es otro ítem que debemos analizar, profundidad o amplitud. Si la respiración es superficial, hablamos de hipopnea. Y si la respiración es profunda, hablamos de batimnea. Otro ítem a analizar es el tipo respiratorio, que en la mujer es costal superior, en el hombre es costo abdominal, y en el niño es básicamente abdominal. Otro ítem a analizar es el ritmo respiratorio, que analiza la relación entre la inspiración, la expiración y la amnea, que normalmente tiene una relación de tres para la inspiración, dos para la expiración y uno para la amnea. A partir de estos ítems, se pueden construir los dos tipos ventilatorios básicos que determinan la patología toráxica. Hay patología toráxica que determina un patrón restrictivo de respiración, caracterizado por taquimnea e hipomnea, y un patrón obstructivo de respiración, caracterizado por bradimnea, que puede ser inspiratoria, en el caso de la obstrucción estratorásica, o bradimnea expiratoria, en el caso de la obstrucción intratorásica. Por último, lo que debemos analizar son los signos que evidencian compromiso ventilatorio. Ellos son el aleteo nasal, el tiraje, que es la retracción inspiratoria, que se observa sobre la superficie torácica, básicamente supraclavicular, supraesternal e intercostal, la presencia o el ruido que se produce durante la inspiración, en el caso de la obstrucción estatorásica, llamada estridor, huélfago o colnaje, la puesta en marcha de los músculos accesorios, como son el esternocleidomastodio y los intercostales, y por último, la situación de mayor gravedad, que se denomina respiración en balancín, en donde durante la inspiración, en vez de aumentar o distenderse el abdomen por descenso del diafragma, debido a claudicación de éste, el abdomen se chupa durante la respiración, conocida como respiración en balancín, y que es una situación de alarma, ya que el paciente entra en situación de asistencia respiratoria mecánica. La palpación del tórax consta de una palpación general, que está referida a recorrer con la mano toda la superficie torácica, en busca, fundamentalmente, de cambios de sensibilidad, que permiten identificar una condritis costal, una fisura o una fractura costal. También es un hallazgo relevante, la presencia de crepitación en el tejido celular subcutáneo, sobre todo acá en la zona del cuello, que en ausencia de una brecha externa, hace diagnóstico de neumotórax, ya que esta crepitación se debe a la presencia de aire libre en el celular subcutáneo, proveniente de la ruptura de una bulla supleural. También se realiza la elasticidad, o la exploración de la elasticidad torácica, que carece de significado relevante, por eso no la voy a hacer. Y lo que sí hacemos por la palpación, es la expansión torácica, para eso le decimos al paciente, que al colocar las manos, tanto por delante como por detrás, y respire hondo para evaluar fundamentalmente la simetría, ya que como uno es una persona conocida, no sabemos su expansión normal, pero si expanden los emitoras de manera asimétrica, los puede orientar hacia algún hallazgo patológico. Por delante colocamos las manos en la zona infraclavicular, le decimos que respire hondo. La expansión de las bases por delante, abrazamos los hipocondrios con los dedos pulgares, tocándose en el centro, que respire hondo. Perfecto. Por detrás, la zona supraclavicular, a través de la maniobra de Raúl, colocando las manos de esta forma, con los dedos pulgares unidos por detrás, y le decimos que respire hondo, expansión de los vértices, y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante, abrazando el tórax, con los dedos pulgares tocándose en la línea media, y le decimos que respire hondo. Por último, con la palpación, exploramos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales, es un fenómeno acústico generado en las cuerdas vocales, que se traduce, o se transmite, por toda la tubuladura del árbol bronquopulmonar, hasta el pulmón, y genera un ruido, o un sonido, que puede ser palpable, y, se lo verifica su presencia, en toda la superficie del tórax. Por delante, en la zona infraclavicular, mamilar, y en las bases. Para palpar las vibraciones vocales, el paciente tiene que decir una frase, lo que habitualmente, se utiliza es la palabra 33, por la resonancia que tiene, y le indicamos que cada vez que yo coloque mi mano sobre el tórax, él diga, da palabra 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Lo hacemos por delante, comparando mi tórax con el otro, y después lo hacemos por detrás. 33, 33, 33, 33, 33, 33, Por último, exploramos las vibraciones vocales, en la zona axilar, e infraaxilar, decir 33. 33, 33. En todos los casos de la exploración de las vibraciones vocales, lo que buscamos es la presencia de asimetría, comparando una en mi tórax con el otro, por tanto por delante, por detrás, como por las zonas axilares. La percusión del tórax consiste en escuchar un sonido provocado, por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza dígito-digital, se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás, y en las zonas axilares. Por delante, se obtienen en el hemis tórax derecho, sonoridad pulmonar, hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatidez hepática, y por debajo, matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez hepática, sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo, hay sonoridad pulmonar por delante, hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de tragua. La percusión por detrás, se realiza haciendo dos líneas paralelas, de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la soledad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento, se le pide al paciente que respire hondo, y guarde el aire, y seguimos descendiendo, hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo plexímetro, respira por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás, es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna mate, habiendo encontrado zona de matidez, en alguno de los emitoras, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía, o mayor jerarquía, tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir, hasta el límite de aparición, de una zona de matidez. Dejando el dedo plexímetro, sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante, y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez, ha disminuido significativamente, o ha desaparecido, lo que indica que el líquido, se desplazaba libremente, en la cavidad pleural, y certifica el diagnóstico, de derrame pleural. La percusión de la zona axilar, se le solicita al paciente, que coloque su mano sobre la cabeza, o sobre la nuca, percutimos, sobre la línea axilar media, y acá vamos a encontrar, sonoridad pulmonar, hasta este espacio intercostal, donde comienza la matidez hepática. Si percutimos del lado izquierdo, va a ocurrir lo mismo, pero vamos a encontrar, sonoridad pulmonar, hasta el noveno espacio intercostal, donde comienza la matidez esplénica. Para la oscultación del tórax, se utiliza el estetoscopio, vía auricular, esto se denomina, oscultación mediata, ha quedado en dos usos, la oscultación inmediata, donde se apoyaba, el pabellón auricular, a través de una pañoleta, sobre el tórax, esta oscultación, permite identificar, la entrada de aire, en los pulmones, y generar un sonido, que se denomina, murmullo vesicular. La oscultación debe hacerse, tanto por delante, como por detrás, y en la zona infraxilar, y en forma simétrica. Donde hay pulmón ventilado, se va a encontrar, el murmullo vesicular. Hay otros dos sonidos, que se pueden oscultar en el tórax, uno es el que se obtiene, aplicando el estetoscopio, sobre la tráquea, y es el ruido, que se genera, al pasar el aire, por las cuerdas vocales, y que se conoce, como soplo, laringo, traqueal. Un fenómeno intermedio, entre el soplo, laringo, traqueal, y el soplo, y el murmullo vesicular, es, la respiración, bronco, vesicular, que se observa, por delante, entre los dos, extremos, internos, de las clavículas, y por detrás, en la zona, interescapular. Es importante, recordar, el sonido, que provoca, el soplo, laringo, traqueal, porque su oscultación, sobre las playas pulmonares, donde debería haber, murmullo, vesicular, identifica, al síndrome, de condensación, con bronquio permeable. La oscultación, torácica, continúa con la oscultación, de la voz, en donde se le dice, al paciente, que diga 33, 33, cada vez, que se apoya, la membrana, del estetoscopio, 33, recorriendo, en forma simétrica, todo el tórax. La voz, no se escucha, con nitidez, el aumento, de su intensidad, se denomina, broncofonía, y en el caso, de que se identifique, perfectamente, la palabra pronunciada, por el paciente, se denomina, pectoriloquia, que, si el paciente, dice, 33, en voz, cuchichada, y también, se escucha, con nitidez, esto se denomina, pectoriloquia, áfona. Las tres cosas, la broncofonía, la pectoriloquia, y la pectoriloquia, áfona, identifica, al síndrome, de condensación, con bronquio permeable. Por último, la auscultación termina, con la auscultación, de la tos, auscultando el toras, mientras el paciente, tose, esto permite, identificar, el carácter, de la tos, en seca, o húmeda, se habla de tos húmeda, cuando la tos, moviliza secreciones, y también, la auscultación, de la tos, tiene utilidad, para ver, si el fenómeno, tus hijos, con la de la tos, es un espíritu,